Nuevamente, entonces, agradecer a todos, agradecer a Verónica y a My Institute por esta invitación y por poder contarles la experiencia en el estudio, diagnóstico y seguimiento de los pacientes con la síndrome X-Fragile acá en Chile. Contarles un poco de los proyectos que hemos trabajado, en los que estamos y en los que esperamos también seguir trabajando. Para dar un contexto, entonces, siempre es bueno recordar de qué se trata este síndrome de X-Fragile, que como ustedes pueden leer, ahí es la causa más frecuente de déficit intelectual heredado. La prevalencia que normalmente se conoce y la que normalmente todos los investigadores lo mencionamos es que es de uno en cada 5.000 hombres y puede existir y uno en cada 8.000 mujeres. Sin embargo, recientemente no puedo sino mencionar que el American College of Medical Genetics en el 2021 mencionó que esta prevalencia era uno en cada 7.000 hombres, uno en cada 11.000 mujeres. Y ahí ya una, ¿por qué se puede dar esa diferencia? Porque por supuesto que va a depender de la población de estudio y también de las tecnologías por las que se cuenta para poder realizar diagnóstico. Por eso es la diferencia. Y por ejemplo, para dar cuenta de esto, uno podría preguntarse, bueno, y el síndrome de X-Fragile, cuando uno lo busca en población con discapacidad intelectual, ¿cuántos de esos casos son? Y en uso se reporta en Estados Unidos, se reporta que es de un 3%, en Australia de un 5% y en Chile, se reportó en el 2016 por nuestro equipo, por nuestro laboratorio, es de un 8%. Bueno, ¿y cuál es la causa del síndrome de X-Fragile? El silenciamiento de un gen, el gen FMRU. Hablemos un poquito del gen, que se encuentra en el cromosoma X, en la porción terminal de este cromosoma X, en el locus U27.3, casi cayéndose de este cromosoma. Ahí, entonces, vemos que tiene todos sus exones, pero en el exón 1, tenemos una región particular, una región altamente polimórfica, una región que no se va a traducir, o sea, va a ser parte del transcrito, pero no va a ser parte de la proteína, una región que contiene repetidos CGG. Y aquí es donde nos vamos a focalizar, porque si estos repetidos aumentan en un cierto número de repetidos CGG, vamos a tener alguna condición patológica. Normalmente, la población tiene menos de 45 repetidos CGG. Respecto de la proteína, la proteína presenta señales de localización nuclear y de exportación, por lo tanto, va a tener rol en el núcleo y también en las neuronas donde se vaya a exportar. Tiene dominios de unión a RNA y dominios de unión a proteína. Por lo tanto, también eso habla de las funciones que va a controlar en las terminales de los axones, en las tendritas, va a controlar la traducción de varios RNA target o varios RNA blank. Es esencial esta proteína en el neurodesarrollo y en la conectividad sinar. Y aquí un poco para demostrar eso, vemos que durante el desarrollo, hay ciertas etapas que se deben cumplir, uno de ellos es la poda neuronal. Entonces, aquí vemos que un terminal típico, una persona normal con sus prolongaciones, que en el síndrome de Kifragi se ve que hay varias más de estas prolongaciones. Por lo tanto, lo que aquí no ocurrió es una de las podas neuronales y lo que va quedando entonces son conexiones inmaduras. No terminamos totalmente de readecuar, de darle la arquitectura normal en el neurodesarrollo y por eso que nos va a afectar la conectividad sinástica en ausencia o en la deficiencia de esta proteína FNR. Bueno, vamos a entonces ver un poco qué pasa si estos repetidos que normalmente son de menos de 45 se exceden, comienzan a aumentar. Y lo que ocurre es que podemos encontrarnos en una zona que se denomina intermedia, significa que los repetidos aumentan entre 45 y hasta 54 repetidos EGG, la prevalencia de la población es la que se lesiona ahí, y es considerada una región de intermedia o zona gris, como se les decía Nación hace algunos años más atrás. Si estos repetidos ahora exceden por sobre los 55 repetidos EGG hasta los 200, cuya prevalencia en la población general, se estima a los varones uno en cada 850, a los mujeres uno en cada 200, 800 mujeres, lo que ocurre es que la condición en la que nos encontramos se denomina de premutación, y puede dar cuenta de otras patologías asociadas al síndrome equifrágil, pero no son el síndrome equifrágil, como el síndrome de ataxi temblor, asociado mayoritariamente a varones, pero también sean mujeres, por sobre los 50 años y que van aumentos, la prevalencia a medida que va aumentando también la edad. También puede ocurrir en un 20% de las mujeres que portan la premutación insuficiencia oárica primaria, que puede capillar una menopausia precoz, y también recientemente se han descrito otras patologías asociadas a depresión, cambios del estado de ánimo, ansiedad asociada al equifrágil, que también se da en otro porcentaje de la población. Y en estos casos, este tipo de enfermedades, la hipótesis detrás de ellas, se plantea que hay un aumento exacerbado de los transcritos que van a dar cuenta de la proteína, que no necesariamente van a afectar, la síntesis de esta puede haberse afectado levemente, pero se va a traducir, pero se va a generar una suerte en el núcleo de toxicidad, toxicidad con un neamensajero, que sería entonces lo que se conoce como el mecanismo molecular que podrían dar cuenta de estas patologías asociadas al síndrome hemisca. Cuando finalmente estos repetidos EGG aumentan por sobre los 200, entonces aquí sí que estamos en la condición del síndrome equifrágil, porque al aumentar tanto, esta región se hipermetila, el promotor también se hipermetila, lo que significa entonces que se silencia este gen, no hay transcrito y por lo tanto no hay proteína, y aquí entonces vemos todo el fenotipo asociado al síndrome de equifrágil. Esto es lo que normalmente conocemos, es lo que se sabe desde hace bastante tiempo, pero no es lo único detrás del síndrome equifrágil. Podemos tener otras variantes genéticas, como por ejemplo, que puedan existir mosaicos en donde hay células que portan la mutación completa y otras células que portan la premutación. Entonces son los mosaicos premutación, mutación completa, que tienen una prevalencia alrededor de entre 9 hasta 41% se ha sido reportado y también tienen síntomas variables dependiendo de la cantidad de células que van a estar en una u otra condición. Y en extremo también tenemos otra genética que son los mosaicos de metilación. Significa esto que hay una genética de expansión de los nucleótidos, CGG, por sobre los 200 repetidos CGG, que dan cuenta del síndrome de equifrágil, sin embargo hay células en que la metilación es parcial, no total, o no se metila en el caso extremo. Estos casos de mosaico metilación son de baja prevalencia, no hay un estimativo en forma general, pero son de muy baja prevalencia. Y como les comento, el extremo pudiera ser que hay células totalmente expandidas en términos de los repetidos CGG, pero no metiladas, en lo que uno esperaría entonces que algo de proteína se exprese. Y ahí ya estábamos hablando de los pacientes funcionales, varones funcionales que tienen toda la genética del síndrome, pero que sí tienen algo de proteína que por lo cual nunca fueron diagnosticados como tal. Entonces, en el diagnóstico molecular del síndrome de equifrágil, lo que se estableció entonces es, bueno, veamos cuántos repetidos son los que contiene esta región para saber en qué condición estamos. Y para poder ver eso, la metodología más antigua conocida es el Southern Blood. El Southern Blood, que hasta hace unos años era considerada el gol estándar en el diagnóstico del síndrome, me permite ver, visualizar alelos normales, alelos premutados, alelos con la mutación completa, estimar también grados de metilación de esos alelos. sin embargo, tiene baja sensibilidad para los mosaicos. Por eso que entonces yo menciono con que era reconocido como el gol estándar hasta hace unos años. Hoy en día yo creo que ya no es tan así por esta baja sensibilidad a los mosaicos que ya vimos puede llegar a ser del orden del 41% de los casos. Otra de las metodologías que me permite estimar el número tamaño de esta región crítica donde están estos repetidos EGG es PCR, PCR que nosotros le denominamos PCR convencional que nos permite evaluar alelos normales, alelos premutados de hasta cierto rango, hasta cierto tamaño de repetidos, no todos, pero no me permite evaluar observar alelos con la mutación completa tampoco metilación ni alelos mosaicos. Por lo tanto acá el diagnóstico es más bien indirecto. Básicamente con esto surgen nuevas metodologías mejoradas a partir del PCR conocidas como TP-PCR donde utilizamos tres partidores que sí nos permiten amplificar alelos con mutación con la mutación completa entonces no solamente los normales los premutados mutación completa y también los mosaicos por la alta sensibilidad que te permite el PCR en sí. Y para poder entonces evaluar y mirar la metilación hay esta otra metodología que se le denomina metilación PCR en donde se incorpora una digestión enzimática ya lo vamos a mirar con más detalle pero entonces aquí sí que tenemos todo el cuadro o todas las variantes o todas las posibilidades de la genética del síndrome de Equifragil evaluando todos los alelos posibles e incluso también estimando la metilación de aquellos alelos o de la región en la cual están pilados. Y bueno en nuestro laboratorio ¿de cuánto estamos hablando conociendo investigando el síndrome de Equifragil? Y ya les muestro publicaciones de los 80 en donde ya se estaba conociendo algo de este síndrome de Equifragil el fenotipo discusiones que en ese entonces en nuestro laboratorio eran liderados por medicogenetista Ivla Casic y que posteriormente se equivocaron María Angélica Allende mi ex jefa mi jefa hasta hace unos años. Entonces tenemos una experiencia ya de mucho tiempo que como van a ver básicamente por lo menos durante 30 años nos abocamos directamente a poder diagnosticarlo a poder encontrarlo a buscar digamos en nuestra población si estaba presente o no este síndrome y por lo tanto implementar las metodologías adecuadas para aquel el Sautenblot fue por supuesto el primero de ellos y como ya les comenté era el core estándar hasta hace unos años para el diagnóstico y así entonces he publicado unas varias datos hasta por lo menos en 2014 2017 mostrando datos de pacientes con este síndrome a partir de esta metodología el Sautenblot y solamente mencionar por ejemplo el caso que yo les mencionaba extremo de mosaico de metilación en donde tenemos un caso de un paciente con una genética una expansión de una mutación completa pero totalmente desmetilado así se observa en un Sautenblot ese tipo de casos y que es nuestro caso chileno que tuvo fraxta y un mosaico totalmente desmetilado el PCR convencional también fue la metodología usada hasta por lo menos en 2010 en nuestro laboratorio como les comentaba acá el diagnóstico el PCR convencional es una muy buena metodología para el descarte para el screening general de los normales de los pacientes con el síndrome y de las mujeres también entonces cuando teníamos estábamos ante un caso un sospechoso que se visualizaba en este PCR en estos genes en que no había no había visualización de un fragmento de la amplificación de un fragmento necesariamente teníamos que pasar al Sautenblot y confirmar si era o no era paciente con el síndrome lo mismo las mujeres que se veían con una sola banda al PCR convencional porque no podíamos descartar que fuese o cigota para el alelo para el tamaño del alelo o tenía también un alelo amplificado en los repetidos FG que podía ser solo visualizado en ese entonces por el Sautenblot luego entonces vino esta modificación del PCR conocida como TPPCer donde se utilizan tres partidores para amplificar nosotros actualmente usamos una metodología comercial de nombre Ampidex pero por supuesto partió con un PCR hecho en casa Made in Home nosotros desde esta metodología la estamos aplicando ya directamente a nuestro paciente a todo paciente que llega para el diagnóstico del síndrome que tiene el fenómeno tipo de descartación intelectual desde el 2014 aquí entonces sí tenemos amplificación y sí podemos ver el PICER está confirmando que está aumentado estas repeticiones en más de 200 repetidos FG otro dato que nos aporta además esta metodología es que nos permite dar cuenta de las interrupciones FG con las que pudiera tener esta región porque cada cierto número de repetidos FG entre 9 y 10 repetidos FG podemos encontrar estas interrupciones para qué podría ser interesante conocer esto y hay varias datas al respecto que nos dicen que el número de interrupciones FG tiene que ver con la estabilidad o la inestabilidad de la otra vereda de este fragmento en la posibilidad de que se amplifique o no en la siguiente generación entonces aquí podemos ver en este gráfico que no es lo mismo no tener interrupciones versus tener una o dos interrupciones FG en la probabilidad o en la posibilidad de tener en la siguiente generación un hijo con el síndrome puesto que esto se ha amplificado a más de 200 repetidos FG por ejemplo para una premutación entre 70 75 79 repetidos FG la posibilidad o la probabilidad de expandirse por sobre los 200 cuando se tienen dos interrupciones FG FG de un 7% que salta a 10 veces más a un 70 74% cuando esa expansión no contiene interrupciones FG entonces de ahí que ya se sabe que el riesgo de expansión del alelo premutado en una generación para que la siguiente generación salte a una mutación completa no solo depende del tamaño del alelo premutado sino que también hay una contribución del número de interrupciones FG en el alelo premutado pero también tiene que ver y hay una contraparte respecto de la edad de la máquina ¿ya? Entonces también es interesante que esta metodología te permite evaluar digamos de modo de investigación y estudio estos puntos el otro la otra metodología que es la que permite evaluar ahora la metilación se conoce como metilación PCR esta es una metodología comercial también la disponemos nosotros en nuestro laboratorio y te permite evaluar la metilación de cada uno de los alelos y ver qué tan metilados están cada uno de ellos acá vemos por ejemplo que este alelo de expandido está completamente metilado sin embargo por ejemplo este alelo de 29 repetidos EGG y uno podría esperar que no estuviera metilado tiene un 75% de metilación y el alelo de 54 es el que tiene un un porcentaje digamos no metilado por lo cual aquí podríamos tener proteína el estudio de metilación no solamente se puede realizar usando esta metodología hay otras metodologías por ejemplo basadas en PCR cuantitativo que es lo que realizó un grupo y con el cual ha colocado bastante data de Australia el doctor en donde revisando otra región adyacente a la que nosotros estamos mirando que está acá donde están los metodios EGG que se denomina FRID2 donde contiene 12 sitios de metilación o 12 CTG también metilables se puede digamos estimar la metilación por las distintas curvas de denaturación en cada ciclo de amplificación entonces asociando que la metilación de esta región es consistente sería consistente con un paciente con el síndrome EG frágil y la no metilación o una baja metilación de estos sitios sería consistente con un paciente normal también una metodología que es digamos no es comercial pero que también uno puede estudiar sin embargo este tipo de metilación no estima el tamaño solamente el grado de metilación y por lo tanto el diagnóstico o la referencia pasa por establecer si está metilado o qué tan metilado está y luego entonces hay que igual medir la cantidad o estimar el tamaño con otra metilación perdón con otra metodología puede ser perfectamente Ampidex o un PCR basado en tres partidos bueno y ahora entonces contarles un poco más acerca del diagnóstico y como ya les comenté los primeros 30 años o durante 30 años en nuestro laboratorio se focalizó directamente a la implementación de las metodologías que nos permitieran entonces diagnosticar estos casos acá les muestro algunas caritas de nuestros pacientes chilenos que han sido todos aprobados para que yo les pueda estar mostrando en esta presentación con toda esta data entonces nosotros pudimos publicar digamos un artículo del 2016 acerca de esta experiencia y cómo fue y cómo sí cómo fue esta historia en el diagnóstico de este síndrome que les paso a contar los resultados entonces dentro de los primeros resultados recuerden con una metodología diagnóstica basada en citogenética sobre el blog y PCR convencional entonces desde el 83 hasta el 2013 fue que obtuvimos estos datos en que la frecuencia de síndrome equifragil en tu población con discapacidad intelectual llegaba a ser cerca aproximadamente del 8% que de esos casos solo el 7,7% eran mosaicos de permutación y mutación completa que la edad del diagnóstico a la cual estaban llegando era aproximadamente de casi 9 años y que y que cuando esta premutación era de más de 100 repetidos y GG la expansión por sobre los 200 repetidos en la siguiente generación se daba en el 100% de estas mujeres ¿ya? no así cuando eran de menor este dato por supuesto que estaba acorde totalmente con lo publicado con las fechas veamos qué pasa ahora y discutamos un poco respecto de lo anteriormente dicho ¿qué es? que claramente estábamos viendo una frecuencia del síndrome detectada mayormente alta comparada a otras poblaciones de estudio con discapacidad intelectual y aquí no me puedo sino hacer referencia y que probablemente estamos ante un sesgo del diagnóstico porque hasta el 2011 éramos el único centro de referencia en Chile para el síndrome y frágil y lo otro que tampoco era un un estudio que toda la población pudiera acceder porque no había era un costo que tenía que asumir cada uno de los pacientes que quería hacerlo entonces sería que acaso este estudio era solicitado cuando los casos eran altamente sospechosos en el síndrome entonces podía haber un sesgo en esa edad pero no tampoco podemos descartar y pensar bueno y por qué no pensar que la prevalencia de la premutación en nuestra población chilena era más alta era más bien cercana a uno en cada 200 o menos incluso uno en cada 150 como han sido reportados en población akenazi o población turca y por qué menciono esto porque ya a esa fecha en 2010 teníamos el conocimiento de dos familias en que la en que la premutación está está heredada desde vía materna y también vía paterna y sólo una de estas familias era consanguínea que uno podía esperar ok que era una población consanguínea se pudieran coexistir digamos que la premutación fuese por ambas vías pero la otra con familia no no es no es consanguínea el absoluto y podemos entonces evaluar que la premutación estaba tanto en esta abuela como en este abuelo para que esto ocurra digamos en población uno puede pensar que hay coincidido entonces en una familia dos premutados digamos uno podría pensar entonces que algo de esto ya pero no tenemos digamos el dato a la fecha de hoy de cuál es la prevalencia de la premutación en nuestro población chilena después podemos discutir un poco si esta hipótesis tiene ha sido o sea podemos seguir pensando en esto o no la edad diagnóstico otro de los datos que yo pude obtener de este estudio estimada es considerablemente alta nueve años llegar a diagnóstico en el síndrome es una edad muy alta para poder hacer una intervención oportuna y poder desarrollar mejor a ese paciente en cuanto a su desarrollo cognitivo ante este dato en 2010 entonces nos propusimos como laboratorio bueno dar conocimiento porque por qué estamos llegando tan tarde al diagnóstico en estos niños sería que los profesionales de la salud chilena tuvieran poco o nada conocimiento del síndrome y haciéndose como desde nuestro laboratorio y en conjunto con familia ya diagnosticado el síndrome nos propusimos hacer una difusión en todo Chile o en distintos centros o en distintas ciudades difundir acerca del síndrome que es frágil también a padres charlas a padres charlas a profesores además de digamos médicos relacionados con el síndrome pediatras y neurólogos y otros y respecto a los casos mosaicos yo mencioné que solamente teníamos 7,7% de los casos totales eran mosaicos y a esa fecha también se habían reportado que podía llegar hasta un 41% entonces la pregunta es bueno sería que la metodología usada a la fecha no estaría detectando los casos mosaicos de tamaño era una posibilidad y así entonces que entre el 2013 el 2016 participamos de un primer proyecto que trataba de estudiar la prevalencia de estos casos mosaicos los cuales habían también y vamos a comentar acerca de estos casos de puntación completa críptica que nos permitió entonces publicar con este grupo de Australia que era liderado por el doctor Butler en que consistió básicamente el estudio y esto es como datos entre 2014 y 2018 acuérdense que a partir del 2018 todo paciente referido para diagnóstico X frágil pacientes que tienen con discapacidad fue entonces estudiado con esta metodología comercial Ampidex que he basado en estos tres partidores de PPCR y también por el cuerpo de datos aquellos que se estudiaron con esta metodología de MS QMA que es básicamente estudios de metilación con estas curvas de denaturación que es lo que realizó prácticamente el grupo de Australia con los cuales también trabajamos ¿Cuál fue el resultado? Acá nos dimos cuenta que del total de casos con síndrome X frágil ya un 38% efectivamente resultó ser homosaico ya entonces nos acercamos bastante más a lo que estaba reportado en la literatura de ese fecho mencionarles también que de ese total de casos mosaicos creo que fueron 18 casos cuatro cuatro casos fueron considerados crípticos ¿y por qué? ¿qué significa esta palabra críptico? críptico significa que que si no hubiésemos utilizado o con metodologías anteriores no lo hubiésemos pesquisado ¿ya? crípticos porque portan la notación completa también con alelos normales ¿ya? y eso es otra cosa que fuimos visualizando son pocos los casos pero los hay y ante esta situación por supuesto que teníamos que mejorar la sensibilidad de cualquiera de las tecnologías con la cual nos íbamos a quedar para poder ser diagnóstico de quien adelante entonces como conclusión efectivamente la metodología Ampidex basada en TPP-CR nos permite entonces el diagnóstico del síndrome en Chile y nos resultan efectivas para identificar los diferentes genotipos del gen FNR1 la identificación de los casos mosaicos ahora en población chilena con discapacidad intelectual tendría por supuesto más incidencia más o sea tendría una incidencia más cercana a lo reportado a la fecha que era entre 12 y 41% y nosotros estábamos alcanzando que el 38% de los casos efectivamente eran mosaicos y dar un énfasis en que existen pacientes de equifragio eclípticos que importan alelos normales en conjunto con alelos con una mutación completa y por supuesto que son un desafío para el trastroclínico entonces aquí hay que y aquí empezamos a enfatizar que probablemente había que mirar con atención al fenotipo conductual de los pacientes para poder sospecharlo y solicitar entonces el examen para descarte o no del síndrome equifragio otro 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 dato que es que ustedes pueden mirar que acá el porcentaje diagnóstico en población con discapacidad intelectual bajó considerablemente un 4,4% y ya no son los 8% pero hay que considerar que no somos el único centro el único laboratorio que nos solicita estos exámenes y hay más laboratorios pueden ir el segundo proyecto que también trabajamos con digamos con el equipo liderado con el doctor Gottler del instituto Murdert de Vancouver es ahora mirar con detalle el significado biológico del mosaicismo en el síndrome de Fraske la idea era un poco en este proyecto caracterizar clínica conductual y molecularmente el síndrome pero ahora los datos que les voy a mostrar en nuestra cohorte chilena de pacientes que fue lo que hicimos un total de 49 pacientes con el síndrome de una data de edad entre 3 a 43 años fueron estudiados con las distintas metodologías ya a la fecha Saurenglor Ampidex MS QNA y se les realizaron distintas evaluaciones psicométricas para evaluar el desarrollo cognitivo con su habilidad cognitiva también evaluar digamos síntomas del espectro autista también ver comportamiento comportamiento anómalo de estos pacientes y hacer esta correlación hacer esta caracterización clínica contextual y molecular y cuáles fueron nuestros resultados de los que les puedo mostrar es que el 95% de los pacientes con el síndrome pacientes varones con el síndrome tienen discapacidad intelectual el 92% de los pacientes varones con el síndrome de trifragia tienen además trastornos del espectro autista y el 100% de los casos mosaicos tienen discapacidad intelectual y trastorno del espectro del espectro autista cabe destacar en la población en cual hago referencia son estos 7 pacientes de los 49 estudiados o perdón o de los 41 que son que son varones ya con esto quiero hacer mención que no es una gran no es un gran número pero sí hay que ponerle atención la observación que estamos realizando porque no son los únicos si completamos esta data con la data australiana también hay una tendencia no del 100% pero sí hay un alto porcentaje altísimo porcentaje de lo que los mosaicos tienen tanto presentan tanto discapacidad intelectual como trastorno del espectro autista respecto de los comportamientos anómalos podemos ver o pudimos observar que en nuestra población chilena irritabilidad y hiperactividad serían los marcadores a atender los marcadores del fenotipo conductual que sin duda alguna pueden orientar a la identificación y al manejo de la sospecha en los casos con el síndrome X-Frage en conclusión con este proyecto a entender que el comportamiento y la comorbilidad de la discapacidad intelectual junto con los trastornos que es que es importante de considerar para pensar en una buena estrategia o una buena intervención temprana y efectiva que tenga efectivamente un real impacto en la calidad de vida de los pacientes con el síndrome X-Frage quisimos nosotros un poquitito escarbar más en los datos en estos datos que estábamos obteniendo acerca de la caracterización clínica conductual y molecular del síndrome y ahora caracterizar demográficamente su relación ahora con los dominios cognitivos que determinan funcionalidad intelectual en una cohorte de pacientes adultos entre 15 y 43 años pacientes varones adultos con síndrome X-Frage y ver ahora respecto a su funcionalidad intelectual cómo estaban estos dominios cognitivos en términos de la conversión verbal en términos de la velocidad de procesamiento del razonamiento y de la memoria de trabajo y lo que pudimos ver que en nuestra en esta cohorte el dominio cognitivo mejor evaluado que tenía mejor puntuación fue la comprensión verbal eso es fue notorio porque es uno de los fenotipos que se visualiza en las primeras etapas como la ausencia de lenguaje en estos pacientes como en las sospechas entonces que uno pudiera pensar bueno estos pacientes terminarán desarrollando una comprensión verbal pues tendrán lenguaje digamos finalmente y sí lo tienen ya de adultos lo tienen ahora y cuando hicimos la correlación con los otros datos demográficos y genéticos digamos y viendo qué es lo que a dónde uno podría apuntar vemos que hay una fuerte asociación o una asociación significativa del desarrollo o de la comprensión verbal respecto de este de este predictor o de este de esta variable que es que fue el nivel cognitivo de su cuidador entonces ahí esto nos llevó a pensar un poco más en el ambiente en el cual están sujetos estos pacientes desde sus primeras etapas y a proyectar estos datos que no han sido publicados que son nuestros como un dato un estudio más bien piloto que hicimos para poder entender un poco mejor a lo que nos estábamos encontrando y proyectar y mencionar que los cuidadores deberían ser incluidos activamente en las intervenciones terapéuticas ofrecidas a lo largo a los individuos con el síndrome X-Tragi para enriquecer el entorno estimular permanentemente su desarrollo a lo largo de toda la vida no solamente las primeras etapas sino que también hasta la adultez y ojalá un poco más el enriquecimiento la preparación y empoderamiento de estos cuidadores estamos viendo que va a ir en un mejor desarrollo al menos de este dominio cognitivo como es la contención del cual en el 2011 les cuento que se crea digamos el centro de diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes y sus familias con el síndrome X-Tragi cual fue el objetivo es establecer ciertas estrategias de intervención desde el ámbito terapéutico emocional neurológico psicológico fono biológico y nutricional para los pacientes con el síndrome X-Tragi y también sus familias entonces hay distintos niveles de intervención el primero el de primera línea por supuesto que se abocó este centro a lo individual para favorecer y lograr la autoregulación favorecer la autonomía y la autodeterminación del paciente con el síndrome X-Tragi la idea entonces fue hacer una evaluación multidisciplinaria ofrecer una evaluación multidisciplinaria a los pacientes que consistía básicamente una entrevista al niño al niño joven observarlo en situación de juego aplicar ciertos instrumentos psicoeducativos escales de madurez realizar distintas entrevistas con los distintos especialistas estamos hablando de los productos ocupacional psicólogos fonoaudiólogos neurológicos para poder ofrecer posteriormente un programa de intervención o de tratamiento como esto es básicamente era una intervención más bien privada fue necesario entonces acceder a nuevos recursos y apostular a nuevos proyectos y uno de ellos fue este proyecto de atención y formación educativa para favorecer la inclusión de niños del síndrome X frágil en conjunto con la corporación el centro creado en el INTA y que en el fondo era para poder facilitar entonces incorporar a los niños un sistema educativo chileno ya sea de educación normal o especial y era en este ámbito en que el programa se proyectaba y se otorgaba un programa educativo o un plan educativo individualizado en el cual se orientaba a los profesores se acompañaba en el aula y por lo tanto había un trabajo en terreno muy muy ardo de parte principalmente de las productos ocupacionales con odiólogos y psicólogos digamos de los chiquititos y como resultado bueno aquí les muestro un poco de cómo ellos estaban trabajando en este proyecto y aquí algún dato digamos solamente como para ilustrar del proceso de cada uno de algunos de ellos no de todos y escuchando que como ellos habían pueden tener logros cuando se evaluaba en distintas fechas estamos hablando del 2014 o del 2015 esto estuvo hasta el 2018 estos logros que iban en su mayoría en aumento y por lo tanto esto la potencialidad como actividades o como áreas emergentes iba disminuyendo ¿ya? o sea que por lo tanto fue considerado un proyecto exitoso contarles que en 2019 el examen para el síndrome X frágil es cubierto en un 50% por FONASA cosa que fue una muy buena iniciativa desde la corporación desde este centro desde nuestro laboratorio hacia el BINSAL que y hacia digamos toda la política que lleva a cabo esto y que pudo incorporarse a toda esta canasta de exámenes al menos en un 50% y que haya esa posibilidad y que no tenga que salir del bolsillo de las familias el diagnóstico manipular llegamos al 2020 y nos encontramos con esta pandemia entonces hubo que hacer un cambio en la estrategia de intervención terapéutica para estas familias y para estas personas entonces el proyecto educativo pasó a ser un proyecto de atención y formación educativa online donde las terapéuticas trabajaban a través online con los niños jóvenes y adultos con el síndrome había que atenderles no se podía dejarlos al suerte menos en esta situación altamente complicada que murió todo el mundo de cuarentena y de confinamiento exclusivamente a la casa donde ellos no podían salir a sus atenciones especiales los resultados también fueron evaluados como buenos y ahí podemos ver que el JAL es evaluado en promedio la mayoría tuvo luego de la intervención un aumento al menos esto no tiene digamos una versión estadística pero solamente para mostrarles que efectivamente siguió siendo exitoso a pesar de que fue entregada toda la estrategia a toda la intervención desde desde la instancia desde el computador ¿no? y surgió una nueva problemática porque no solamente los pacientes habían que atenderlo o seguir atendiéndolo sino que en esta situación de confinamiento las familias y los padres se vieron también con una no solamente con las familias de equifraje sino que todas las familias nos vimos con una problemática en términos de cómo abordar la educación de nuestros niños desde la casa entonces ahí surge un proyecto ahora orientado derechamente a los padres en los cuales hay ahora una intervención pero mediada desde ellos desde los padres una suerte como de coach parental para los pacientes con el diagnóstico de satisfacción mediante telepsicología entonces en el fondo ahora a partir de los padres es darle las intervenciones adecuadas y darle por lo menos ayuda en ciertos eventos de crisis o otras otras cosas u otras áreas que cada una de estas familias que accedieron a este proyecto pudieron manejar básicamente se trabajó con 13 familias en las cuales se realizaron cuatro sesiones de acompañamiento y se hicieron una evaluación inicial y una evaluación final para poder establecer evaluaciones como de índice interparental una escala de evaluación de motivación ver cómo estaban las conductas anómalas de los hijos o de los pacientes con el síndrome X frágil que referían los padres y los resultados fueron los siguientes pudimos ver que la intervención mediada por los padres vía telemática o sea a distancia contribuyó en disminuir significativamente el estrés parental a nivel global y la percepción de ellos mismos o de sus propias competencias de que ellos también pueden ayudar a la intervención a mejorar a sacar todo el potencial de sus hijos con el síndrome las estrategias de intervención aplicadas desde los padres contribuyó a un mejor desempeño conductual de la persona con el síndrome evidenciado la disminución significativa de las conductas frecuentes de obtener objetos tangibles que ellos reportan y conductas de huida y comparativamente entre una violación inicial y final las conductas anómalas o los comportamientos difíciles como referíamos como irritabilidad o hiperactividad fueron en todos los casos una disminución no fue significativa pero sí hubo una disminución entonces también creemos que este coach parental a través de telepsicología es una buena herramienta para ayudar a los padres en situación de crisis es un modelo que puede ser replicado y además permitió conectar a familias que no pueden venir a tomar terapias o acceder a intervenciones a Santiago estamos hablando de familias que viven a más de 200 kilómetros de Santiago entonces esto es un modelo que se puede replicar en ese caso y que puede ser de gran ayuda para las familias digamos con un paciente con el síndrome X frágil y para ellas y aquí voy a hacer ya estoy terminando esta exposición este seminario y contarles digamos que lo que yo he hecho referencia ha sido básicamente a los pacientes con el síndrome X frágil y lo último fue un poco atender a los padres pero siempre en la mira de su paciente con el síndrome de X frágil y estamos hablando de una enfermedad familiar estamos hablando de una condición una condición mejor dicho una condición familiar entonces el 2014 2015 quisimos ir a ver a ver a las mujeres con la pre-mutación y realizamos un estudio piloto para ver estudiar polimorfismo en una enzima en una proteína que se denomina metilente hidrofolato reductasa para testear otro factor genético o si otro factor genético podría estar involucrada en las características clínicas como es el FRAX-AM este síndrome de ansiedad y depresión o de trastornos neuropsiquiátricos asociados en mujeres portadoras de la pre-mutación del gen FRAX-AM ¿por qué estudiar esta enzima? esta enzima la metilente hidrofolato reductasa participa en el metabolismo de los folatos y entre otros entre otros roles tendría un rol en la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y se conoce o se sabe que existen polimorfismos que pueden disminuir la actividad de esta enzima como este polimorfismo C677T y este otro polimorfismo que también apoya ayuda a la disminución de la actividad de esta enzima metilente de trastornos de la productasa que podría entonces ir en desmedro de la síntesis de estos neurotransmisores dopamina serotonina que podría estar involucrada en estos episodios de ansiedad y depresión ¿Qué encontramos en estas mujeres que portan la premutación? Que hay un porcentaje muy alto digamos que un 25% de las mujeres que portan la premutación un 25% de ellas tiene el alelo que da cuenta de la más baja actividad de la enzima ¿ya? Un 25% versus solamente un 1% que encontramos de población normal con chores ¿ya? Es un alto porcentaje entonces se encontró acá una asociación significativa entre la variante polimórfica de la metilente de hidrocolator reutasa que da cuenta de la más baja actividad de la enzima en mujeres con la premutación sin embargo es evidente que se requiere un mayor estudio a ampliar la población para determinar si esta asociación permaneció o no y nos quedó pendiente estamos hablando del 2015 nos quedó pendiente caracterizar el fenotipo neuropsicológico de las mujeres para entender si acaso la variante encontrada se podía relacionar en definitiva con el FRAX-AM que no todas alguna repuesta y aquí entonces les cuento un poco en lo que estamos ahora trabajando en lo que queremos por lo tanto seguir sacando datos postulando por supuesto también a proyectos para ahora poder identificar este es el proyecto en lo cual queremos trabajar a partir de este año identificar determinantes sociales de salud y variables psicosociales en mujeres portadoras de la premutación del gen FMR1 para estudiar su impacto en la ocurrencia y en el pronóstico de las patologías asociadas con el perfil neuropsiquiátrico o FRAX-AM para ello entonces vamos a trabajar con estas mujeres o queremos trabajar con estas mujeres que portan la premutación obtener sus datos a través de cuestionarios de salud evaluaciones neuropsiquiátricas obtener su muestra hacer un análisis estadístico y poder entonces llegar como uno de los objetivos no solamente el conocimiento sino que poder diseñar guías de recomendaciones protocolos de estudio de las mujeres que acceden normalmente por ejemplo a sus controles en el CESFAM u 8 esperamos entonces que en una próxima oportunidad en el próximo seminario contarles cómo nos fue con este proyecto y poder seguir avanzando ahora con esto que está pendiente incorporar entonces a la familia completa no solamente al paciente con el síndrome que extraje sino que a sus madres en este caso que tienen otras condiciones también en las cuales uno pudiera también ayudar y bueno aquí les muestro entonces una foto del equipo por supuesto nadie trabaja solo aquí hay un equipo tremendo y grande detrás ahora actualmente mío antes estaba olvidado por María Angélica Allende pero tenemos acá nuestro genetista clínico Víctor Faunde nuestra neuróloga la Ángela Cujil la tecnóloga Bianca y María Angélica y muy más que han sido incorporadas al equipo Paulina Morales Ángela Ángela Peña también nuestra terapeuta Paula Soto y nuestra querida también psicóloga Francisca Miranda en todos estos estudios los que se realizaron y en los que vendrán muy agradecidos por escucharme muy agradecidos por que se hayan conectado cualquier duda cualquier pregunta estamos a su disposición y esta fue entonces nuestra experiencia en el síndrome y en el diagnóstico seguimiento del síndrome equistrágeno muchas gracias la UC Davis Mind Institute fue fundada en 1998 con la promesa de reducir y prevent las disabilidades que pueden ser asociados con autismo y otras neurodevelopmental condiciones cada día nuestros y investigaciones y investigaciones hacen progresos en esa promesa our groundbreaking research on autism fragile X syndrome chromosome 22Q 11.2 deletion syndrome ADHD and other conditions associated with disability are helping affected individuals achieve their fullest potential please visit our website or our social media platforms to find out more about current studies upcoming events and how you can help make a difference and how you can help make a difference and how you can help make a difference need führen tend diagn part rel